Música 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 La señora Elizabeth Valente y su familia, gracias a ellas, estamos viniendo acá a este hermoso barrio, hermoso distrito de Agustín. La señora Elizabeth Valente y su familia. 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 ¡Gracias! Hay un tema, ¿no? Oye, me vas a romper el... ¡Oiga, señor! ¡Bájame ese hermano! Me vas a romper el... ¡No pongas el monitor! ¡Saca el monitor! ¡No pongas el monitor! ¡Esa bulla! ¡Vaya! Ahora sí. ¡Ajá! ¡Con alegría! ¡Vámonos, ven, ven! ¡Saca a tu pareja! Una noche me jadaneaba En la casa de Nucote Una noche me jaleaba en la casa de Don José Don José es un hombre ¿Un hombre de buenas? Don José es un hombre Un hombre de buenas Hay otra y goza como baila En la casa de Don José Mira, mira, mira cómo baila En la casa de Don José Mira, mira, cómo goza En la casa de Don José En la casa de Don José En la casa de Don José ¡Vaya! ¡Rigo! ¡Venga, caballero! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Va, Ina! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!